hola este vídeo es por si por ahí quisieron comprar o les pareció interesante estos parlantes de la marca top house voy a mostrarles el modo de funcionamiento que tienen los parlantes tienen dos botones uno el de aquí es el del encendido y este es el de volumen pero también sirve para apagar el sistema de bluetooth en el en el otro parlante es lo mismo se los puse atrás por falta de espacio y aquí está la antena también bueno como cuenta con dos enchufes o entradas de toma corriente ustedes tendrían que enchufar los dos para que pueda funcionar para que puedan funcionar mejor dicho ambos acabamos a encenderlo y ahora procedemos el hecho de que haga bluetooth mode significa que está en modo bluetooth ahora vamos a encender el otro bueno cuando está diciendo eso es que está apto para que pueda ser sincronizado por bluetooth que es lo que vamos a hacer ahora vamos a encender el bluetooth de este dispositivo y vamos a buscar entre más dispositivos conectados ahí aparece bluetooth ahora vamos a sincronizar un nuevo dispositivo esperamos hasta que lo detecte y lo detecta de esta manera con esta denominación esperamos un rato y le damos sincronizar no sé si se escuchó bien pero está diciendo que bluetooth ya está conectado bueno una vez conectado pueden abrir la aplicación que ustedes más quieran y en este caso el sonido ustedes ya lo controlarían acá por ejemplo esta música es detestable así que bueno vamos a sacarla del todo ahora lo que algunos quizás se preguntarán es si suenan ambos parlantes si ya se sincronizan automáticamente ambos no es que tienes que ajustar alguno cuando es bluetooth entonces se controla a través del volumen del celular ahora les mostraré cómo conectarlo por ejemplo al smart tv cuando se desconecta el bluetooth del celular el parlante dice que el bluetooth se ha desconectado bluetooth off creo que dice y empieza a titular esta luz esta entrada es la entrada auxiliar a qué nos referimos con eso es el pequeño cable que trae trae dos pero uno es suficiente para conectarlo al televisor por ejemplo estaría estaría acá esta entrada tiene el símbolo de un audífono a un auricular lo que yo suelo hacer para conectarlo más efectivamente es encender el televisor por ejemplo lo vamos a hacer ahora y como vemos está todavía en modo bluetooth pero con tan sólo conectarle esto aquí en la entrada auxiliar dice aux mode que significa que ya está en modo auxiliar lo conectas ahí lo conectas ahí ya tendría que estar conectado en el televisor el cable este auxiliar en lo que sería la entrada de audífonos no sé si se logra apreciar bien es complicado filmar y explicar a la vez en esta entrada y a partir de ahí ya uno puede manejarlo también a través del control remoto y ya tendría sonido vamos a ver porque el sonido está bastante bajo acá una de las cosas que ustedes tienen que saber también es que cuando está conectado en auxiliar automáticamente este botón sirve también para el sonido se controlaría también el sonido a través de esto conforme uno va presionando este botón el audio va subiendo y hoy les traigo un tema para que conversemos un poquito y explicar un poco por qué ocurre esto que los televisores sony efectivamente cuestan más que el resto cuando hablo más que el resto me refiero a las otras marcas grandes como samsung el jeep anasonic ahora bien esto sirve para ambos pero también uno lo puede controlar el volumen a través de la tecla de volumen la verdad que no es algo nuevo no es algo que venimos descubriendo ahora no es algo que ninguno de nosotros podrá decir hoy que sorpresa que lo lees de sonido de entrada salga más caro que lo lees de otras marcas la verdad muchas veces que yo recuerdo como hace más de 20 años no que hace más de 30 años cuando mi papá buscaba un televisor y yo era chiquitito y buscaba un televisor para la casa siempre recuerdo que buscaba o cuando le recomendaban solo y respondía no eso es muy caro bueno eso es todo por este video cualquier pregunta que tengan en la descripción del video ni bien tengan tiempo lo puedo responder no pensaron que ya me iba a ir no todavía les tengo que mostrar cómo se apaga y ahí se apagan ambos parlantes yo por lo general lo dejo conectado ustedes si quieren pueden desconectarlo eso ya dependería de ustedes bueno nada más por este video creo que está todo explicado a ver si podemos apreciar mejor por ahí la duda que tengan es donde se conecta este parlante viene con dos cables que son estos que es el auxiliar este es el cable auxiliar y se conectaría en esta parte a ver si se aprecia bien ahí donde tiene el símbolo de una entrada de audífono a ver si logro enfocar ahí está ahí se conectaría esto sería lo que se llama la entrada auxiliar hasta que haga un track se conecta y como siempre bueno ustedes lo tendrían que desconectar porque desconectar esto que es la entrada auxiliar del parlante porque primeramente entra en fase de bluetooth una vez que ustedes enciendan el televisor ya directamente lo conectarían ahí hasta que el parlante diga aux mod y ya estaría luego le levantan el volumen con esta tecla con la que está acá que es el símbolo de volumen hasta el volumen donde ustedes quieran y nada absolutamente más creo que queda todo explicado con la entidad sí